Gracias. Bueno, entonces esto también lo vamos a integrar al resto de los indicadores. Entonces, ¿cómo quedaría integrado esto? Digo, no se enfoquen en un solo indicador, usted tiene que mirar el conjunto. Aunque por ahí la llama y el humo sean los que más predominan o el que más llama la atención, porque es normalmente lo primero que vemos. Ver todos los indicadores sea relevante y continuar durante todo el incidente haciendo análisis de riesgo, o sea, haciendo lectura de indicadores. ¿Se acuerdan ayer cuando el jefe aquí estuvimos comentando sobre la curva de desarrollo y la diferencia en los diferentes recintos en función a las prioridades? Es importante que esto se mantenga dinámicamente porque recuerden que pueden tener una condición en cada uno de los recintos totalmente diferente. Está para iniciar el crecimiento uno en desarrollo, lo mejor el otro en decadencia. Pueden tener gases que estén filtrando ciertos recintos y no lo estemos viendo. El experimento de la bolsita anoche, tomen esa bolsita como un recinto. Entonces, aquí el análisis de riesgo tiene que ser desde el exterior y desde el interior durante todo el procedimiento. Bueno, ¿cómo integramos esto? Lo hacemos de esta manera, desde la condición cada uno de los indicadores, armamos este neumotécnico, este acrónimo para que ustedes puedan sumarlo a su procedimiento de trabajo. ¿Y por qué digo sumarlo? Porque ustedes no necesitan hacerlo esto por separado. No necesitan hacerlo por separado. Si ustedes ya en su evaluación, en su reconocimiento, digo, el solo hecho de ir llegando a ustedes en su vehículo, ya están viendo el humo, están viendo de qué estructura se trata, están viendo, digo, una serie de cosas, ya están analizando esto. Ya lo están haciendo. Pero no que primero la vean, después la S, después la... No, no, eso sale muy naturalmente en conjunto mientras en su evaluación están viendo todos estos aspectos. Donde entra aire, donde sale humo, si hay llaman en algún punto. La altura y el contenido del recinto, porque me informaron que era un depósito de madera. Entonces ya tienen una idea de qué van a encontrar. Digo, todas esas cosas, ustedes ya están armando un mapa en su cabeza sobre análisis y terreno. Bien. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, desarrollar una película metal en el 360, ¿qué van a hacer? validar sus expectativas durante después de la entrada de la puerta o sea mira y ahora que hacemos eso es lo de ahora eso es lo de ahora para que durante funcione ver las condiciones que entran en conflicto con sus expectativas que significa eso que si hay algo que a mi me llama la atención digo que yo me parece que aquí hay algo raro que era lo que yo no iba a tener previsto entonces digo esas cosas allí punto y aparte las separo y tengo que darme cierta atención cierta atención allí alguna pregunta está aquí alguna duda no los escucho yo no dije que dijeran que no háganme lo que quiero bien soldados ok seguimos entonces entonces así quedaría el mapa conceptual digo básico sobre cuáles son esos indicadores a los cuales vamos a hacer alusión pero ahora que vamos a ver del edificio bueno lo que vamos a ver del edificio va a ser protección contra incendios perfiles de ventilación que son las aberturas material con el que esté construido el contenido y el uso que se le da digo esta es una información que ustedes pueden tener en su predespacho cuando le dicen incendio de un depósito de muebles dos niveles ya allí tienen algo de información sobre el edificio lo que no tienen de antemano tipo de construcción si va a haber personas atrapadas esa es información relevante para ustedes in situ en el lugar entonces esa es una de las cosas que ustedes tienen que ver y para que me sirve eso a mi bueno ya ustedes están planificando desde el perfil de ventilación para saber como puede ser una ventilación desde los sistemas de protección contra incendios si al llegar ya están activados o si esos sistemas pueden utilizar a su favor digo red de cañería seca húmeda un sistema de springer que se active manualmente o automáticamente si yo debería la antigüedad de la construcción si fundamental y allí sumando lo que aquí él dice digo si la situación va a transcurrir en tiempo porque va a demandar tiempo en resolución planos aquí si tuviera la posibilidad de mi comando planos y contemplar el tiempo al cual esa estructura está siendo expuesta al proceso de combustión porque claramente se va a empezar a debilitar entonces o va a tener ciertas afectaciones que va a hacer que yo necesite considerar todo eso que yo necesito que yo necesito que yo necesito Gracias.